Gloria del cielo, ¿cómo estamos, señor? 5, 4, 3, 2, 1, 6 Oye, buenas tardes, Lima Buenas tardes, Perú El cariño es grato para ustedes Tenemos el gusto y el placer de presentar A uno de los grandes cantantes Que sigue arrasando por donde pasa dejando lindos recuerdos En cada escenario Nada más y nada menos el señor Johnny Morales El elegante del escenario Todo listo ya para compartir ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, mi hermano Bienvenido Gracias, amoroso, el gusto, el honor, el placer de poder estar el día de hoy Gracias aquí en este gran concierto Pues para poder brindar al pueblo peruano Junto a tu persona Agradecer a Corporación La Torre De brindar MLT A producciones, lo máximo De brindar este gran espectáculo de Yoni Morales Y esto dice Marcos 3, caballero Suelen y Aquí está el cariño Aquí están las canciones Levantamos la manito a todos Arriba, no abrazo, Perú La gente alegre de Lima Mis hermanos del norte, centro y sur Oliminal de peruano El Perú entero Se conecta a través de las redes Para compartir la canción de Bonitas de Único Con sentimiento y amor Yoni Morales Mueve esta chiquita, bolita, así Mueve la cintura, así, así Mueve la cadera, así, así Con Yoni, con Yoni, con Yoni Morales Se baila, se goza, se baila, se goza Oye que buena Aquí está En el arpa Anderson Saavedra En los timales Reinaldo Calderón La batería Elmer Flores Y Hernán Ponte en el barco y dice Ay, 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 ay Adelante, Yoni Morales Bienvenido, bienvenido Purito sentimiento, purito amor El merito es puro corazón Así es, amoroso Y los brazos, arriba Las manos, arriba Las chicas, arriba Mañana cuando me vayas ¡Vamos, vamos, vamos! Pasando cuando me atrejes Ahora vamos a cantar todos, desde casita cantamos Llanarán si me has querido ¡Ay, ay, ay, ay! Se unirán si me has amado ¡Vamos, vamos, vamos! El panteón será mi pueblo ¡Ay, viva, ay, ay! ¡Gracias, Yanni! El bicho será mi casa Mañana cuando me vayas Mañana cuando me vayas ¡Ya no volveré! ¡Ya no! Y ya sabrás donde me encuentro ¡Yanni Morales le canta un sentimiento! ¡Vamos, Edwin! ¡Báilete, gózete! ¡Cuánto amigo y olí Morales! ¡Y los gastos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Oba! ¡La promotora buscó a nosotros! ¡Mañana cuando me vayas! ¡Báilete, goza! ¡Báilete, goza! ¡Pasado! ¡Cuándo me atrejera! ¡Escucha! ¡Ay, amor, 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 amor! ¡El panteón será mi pueblo! ¡Si Dios lo quiera, sí, Yanni! ¡El bicho será mi casa! ¡Contá que no te vayas al infierno! ¡Ajá! ¡Mañana cuando me vayas! ¡Por eso pórtete bonito! ¡Y haz abrazo! ¡Vamos a bailar con el rico! ¡Si, que! ¡Siga el ritmo, siga el sabor! ¡Siga el ritmo, siga el sabor! ¡Siga el ritmo, siga el sabor! ¡Con bien negro! ¡Con el más grande, nuestro amigo del máximo! ¡Él es... ¡Gori Morales! ¡El elegante de la jarana! ¡Por favor! ¡Ahora! ¡Y la mamá, miserreída! ¡Con mucho marido! ¡Ajá! ¡Gracias, sonido de la torre! ¡MLT Producciones! ¡En este tremendo por ciento! ¡Para todos los hermanos del Perú y el mundo entero! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! 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 Otra vez Otra vez Buébate, 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 buébate Somos Los legales de la jarada Coyoli Morales Y no va a echar Corporación La Torre Mario La Torre Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo regresaré Si es que me muero Ya no sé Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo regresaré Si es que me muero Ya no sé Los brazos arriba Los brazos arriba Oye Joni Y queremos saludar a los hermanos de La empresa J.B. Venturi Eso Para la empresa de transporte de Rodríguez De Carlos Rodríguez Cintura Cintura De San Cabriera ¿ uzman de? Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Se bue, se bue, se bue, glänse Y se bue Se bue Me estás queriendo, dices que no Me estás amando, dices que no ¡Felicita! Llévate la rosa, déjame probar Llévate la rosa, déjame probar Me estás queriendo, dices que no Me estás amando, dices que no ¡Para! ¡Para la impresa de llamar! ¡El Freddy López Estrada! ¡Gracias por el cariño y por el precio! ¡Sí, sí, sí! ¡Zapatrea! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Otrita! ¡Ey! 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 Así se baila, así se goza, así se baila ¡Gracias por el これ! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a gozar! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a chilear! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! preferencia a señoras y señores. Así es. Andy. Yoni Morales. Yoni, ya lo dejo, si lo dejo a ustedes trabajar tranquilo como tiene que ser. Por mi parte, muchas gracias. Dios los bendiga a ustedes. Buenas tardes. Gracias. ¿Dónde está la gente de Guarme y la familia de Palacios? Oye. Ya no iré a mi mamá. Ya no me sirva. La gente guacho, corazón, churico, yo. Dime, dime, ¿qué? ¿Quién hizo cambiar? Que levante la mano la mujer esa de la vida arriba, desde tu casita arriba. Ya no iré a mi mamá. Ya no me sirva. ¿Cómo has cambiado, bandida? Eres interesada. ¿Cómo? Te gusta el dinero. Así es. El amor no se compra. Algún día no pagará. ¿Algún día, amor, a Yoni? ¿Algún día? Eres interesada. ¿Ada? Te gusta el dinero. Pero el amor no se compra. Así es. ¿Algún día no pagará? Oye, Saúlito. ¿Cómo has cambiado, mujer? De la noche a la mañana ya no ha desigual. Ahora quiere lo mejor en lujo, escapadrito. Así es, André. Así es. Quiere andar en buenos carros. Quiere ir a los buenos hoteles. Romero en los buenos restaurantes. Dime, dime quién, 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 quién hizo cambiar. Ya no iré en la misma, ya no ha desigual, mujer ingrata. Dime, dime quién, quién, quién hizo cambiar. Y el patriarca mayor a la torre, guacho, corazón. Eres interesada. Te gusta el dinero. Pero el amor no se compra. Algún día lo pagará. Algún día lo pagarás. Sí, tú. Eres interesada. Así es. Te gusta el dinero. El amor no se compra. Algún día lo pagará. Oye. Mala. Interesada. Mala mujer. Así eres tú. Oye, chiquita. Vanillosa. Cómo baila. Cómo mueve. La cintura. La cadera. Mira, 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 míralo. Mueve la cadera, la cintura, la cadera. Mueve la cadera, la cintura, la cadera. Mueve la cintura, la cadera, la cintura. Sabesito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Más abajito y abajo Uy, uy, uy Y aquí está, Yoni Morales Dime, dime, ¿qué? ¿Quién hizo cambiar? ¿Y los saludo pa' cuándo? Ya no iré a mi alma, ya no me sigo ¿Cómo has cambiado, Juan Luginia? Dime, dime, ¿quién? ¿Quién hizo cambiar? Dale, compadrito, ahí con sentimiento ¡Ajá! Ya no iré a mi alma, ya no me sigo A torcer saber a cómo hacer el alma Eres interesada Te gusta el dinero ¿Qué más? El amor no se compra Algún día lo pagará Es el rapote que el grano, bebé Eres impresionante Oye, te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagará ¡A pasará! Eres bonita Eres bonita, tan valida Así no sirve para el amor De todo en Perú Para RIC Producciones Internacionales En Juliaca Richard Montoni Muy pronto, vamos a Juliaca y hoy A bailar, a gozar, a brindar Eres bonita, tan valida Ese moviliente, ese movimiento ¡Ay! ¡Ay! Y ahora está lo que está brindando Rodrigo la cerveza Rodrigo Guaypa Me muero Grego ¡Vaya! ¡Ey! Para la empresa de deportes, para el Zamburrus, los hermanos Pablo Sancho y Pimí Eres bonita, tan validosa, así no vale estar en la vida Pienso en la vida, otro mozón es que todo el tiempo no durará ¡Ventecita! ¡Eso! Eres bonita, tan validosa, así no sirve estar en la vida Pienso en la vida, otro mozón es que todo el tiempo no durará Mi gente de Wacho Barazón, Cristian, Pucho, Maycón, Paracati, Los hermanos Balorza, Chotis, Wacho Barazón, toda la vida ¡Oye, oye! ¡Ventecita, vuentecita! ¡Ventecita, vuentecita! ¡Ahí! 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 ¡Arriba el amor, abajo, la pena, salgo el dolor! ¡Ahí va! Repuesto Palacio de Noel Palacios ¡Hazte ver Noel Palacios! ¡Y nos vamos a... ¡Wiña, Parhuacay! ¡Oye! ¡Panapoto, Papoto, Palacios, en Guaracay! ¡Viva Palacios! ¡Vente Palacios! ¡Vamos, pal! ¡Vamos, pal! ¡Zapaquiadito! 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 ¡Y esa sonrisa, esa sonrisa para la chica, para la chica! ¡Va a ver ese amigo, y oye! ¡Oye! 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 ¡Con la promotora William Gampón! ¡Y oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Somos los serios de hoy! ¡Y oye! ¡Oye! 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 ¡Para gocen! ¡Para brincar! ¡Una más! ¡Oye! 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 jovencito Ioni Morales en la animación de un gran amigo Andy que está haciendo cosas extraordinarias y este marco musical extraordinario para mis amigos, gracias a JB Factory la gente chévere de Huachipa están con nosotros compartiendo momentos extraordinarios de todo corazón a nombre de tu causita, el amoroso a nombre de mi amigo Andy a nombre de mi amigo Ioni y toda la gente chévere compartiendo momentos extraordinarios amigo mío escucha, si quiere ser un triunfador quiere dar un paso adelante, por favor aquí está punto B lo máximo muchas gracias Andy bueno permíteme para hacer el saludo grande para toda la gente chévere de la empresa de Amar, de Freddy López a los grandes amigos de Comercial Dina de Rusia de la Espinosa un abrazo para ustedes a la empresa JP Factory la gente desde Huachipa hace ratito conversando en interno me manifiesta me dice amoroso que linda está cantando Ioni que linda está animando a nuestro gran amigo Andy y todos los muchachos del marco musical expresamos nuestro cariño expresamos nuestros sentimientos hermano mío protégete, cuídate nosotros para entrar aquí hemos pasado por la prueba molecular y 12 cositas estamos bien protegidos a Dios gracias solamente para agarrar el micrófono nos sacamos la la mascarilla que tenemos aquí pero todo está controlado tenemos en la puerta de ingreso tenemos dos doctores que nos están chequeando antes de ingresar a donde estamos grabando por ello estamos protegidos y sobre todo estamos protegidos por Papá Lindo oh bendito Papá Lindo derrama tu bendición a todos mis hermanos que se encuentran de repente postrados en la cama de un hospital pasando momentos muy difíciles hacemos votos para que pronto se puedan recuperar y continuar con nuestra vida cotidiana que nuestra familia nos necesita gracias a la gente chévere de a mi gran amigo Freddy Cuyuri también que está en plena sintonía nos dice gracias Freddy para nuestra gran amiga Edith Silvera la gente de Chincheros a Purimac hay cualquier cantidad de canciones atención ya se viene se viene otra extraordinaria intérprete musical que también tenemos gracias a Corporación La Torre Corporación La Torre haciendo cosas importantísimas apoyando apoyando a nuestro hermano artista tú también amigo mío de repente quieres hacer su transmisión en vivo por favor conéctate abajito de la pantalla está nuestro biblio telefónico aclaro llámanos tenemos todo acondicionado para que pueda hacer usted su transmisión en vivo gracias a Sonido La Torre Corporación La Torre ok música clarito gracias a la empresa de transportes Rodríguez de Carlitos Rodríguez un abrazo grande para Santiago a la gente buena de Santiago de Chile un abrazo de todo corazón pescados y mariscos Rivas de Mateo Álvarez Guayay nuestro cariño para ustedes que Dios me lo bendiga y por ello vamos a continuar pero no sin antes permítame prestar el saludo muy especial a nuestros hermanos de norte a nuestros hermanos del centro sur oriente peruano tantas amistades que tenemos llevando nuestro arte y en cada una de ellas llevamos nuestro mensaje de amor cariño y sobre todo superación amigo amigo tú también puedes dice el dicho no importa que avances lentamente pero lo más importante es no detenerte escucha el mensaje de tu amigo el amoroso y de todos los muchachos de Corporación La Torre que estamos haciendo las cosas importantísimas hacemos las cosas bonitas pensando en ustedes ¿cómo estamos Andy? gracias Maronza que gusto que honor escuchar sabias palabras de tu persona es un privilegio poder compartir el día de hoy en esta bonita tarde al lado de un grande estar pues es algo es algo extraordinario de presentar a un gran artista como Ioni Morales yo siempre apuesto por mi amigo nuevo talento que dais que hablara tu paisano así es Huacaibamba Pinra Huánugo tengo lindos recuerdos Guaracillo y el calza el calza la zapatilla punto B lo máximo punto B lo máximo hablar de Huacaibamba hablar de Pinra Guaracillo es hablar de tierras lindas donde tuve la oportunidad de estar en varias oportunidades por allá trabajando en aquello entonces cuando fuimos con una caravana muy bonita y tengo lindos recuerdos para mis hermanos de Huánuco un abrazo grande para ustedes a nombre de Corporación La Torre y a nombre de todos quienes en este momento estamos elaborando y sobre todo compartiendo micrófono con nuestro gran amigo Andy efectivamente amoroso ahora si el público que está en casita quiere más música por favor quiere más espectáculo quiere seguir escuchando a la nueva voz que ilustra nuestro felixirador él es el elegante de la carana Ioni Morales jovecito jovecito que esto es cosa seria por favor él lo ha tomado muy a pecho cuando le digo cosas serias no papá no es para que te pongas serio si no demuestra tu sonrisa papi demuestra que tienes diente de oro negro para que las chicas chibolas para que las chibolas ya tu sabes esto es cosa seria te lo dice el amoroso te lo digas muy bien Andy vamos a continuar y aquí está precisamente nuestra linda somos el marico musical que respalda este gran espectáculo marioso el día de hoy así es y siempre en los grandes escenarios aquí estamos MLT producciones gracias de todo corazón así es una vez más los leales de las galanas suena y dice y hoy morales adelante ¡ay, hoy, hoy! Enrique la torre mirá conmigo ¡ajá! ¡oye, Yomani! ¡esa luce! ¡y un visto! ¡es el elegante de las galanas ¡te va a gustar! ¡me lo dice Andy Jiménez! ¡elza! 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 ¡goza! ¡la promotora Kuzla Adin Soto Chovercito carretero ¿dónde están las choperas? ¡a ver, me voy a dar abrazos ¡arriba! ¡lévame y ame lejos la gente presente vive hoy aquí en el punto ¡arriba las cervezas! siento que me desespero ¡eso! ¡eso! si me hayan conocido mi venta ¿por dónde estará yo y por dónde? ¡díselo! me dicen que no me quieren ¿y la guapa? ¿hasta cuándo? me cuentan que no me amo ¿qué era la gualuquera? ¡la gallina! para quien que no está muy bien si no estás a mi lado mi amor si no hay algo si no ¡ayayay! yoli con esta canción saludamos a los grandes amigos de hermosos y lo de Tacna Andy y nos vamos a Camilaca y de hermoso Paulino Franklin Paulino así es para Luchito con Donnie Basilio con sabor ¡ayayay! 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 ¡eso! me dicen que no me quieren me cuentan que no me ama ¡ayayay! el amor el amor yoli para que tener esta vida oye 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 si no hay algo si no hay algo si no hay algo Antonio para Comercial Dina de Rumse de Espinoza para Comercial Dina para la empresa J.B.F. Antoni ¡ayay! ¡ayay! La Chella se arriba ¡ay! ¡ay! Cerveza se arriba ¡ay! ¡ay! La Chella se arriba Ahora vamos a contar todos los solteros presentes el día de hoy Quien se canse Quien se canse Quien se canse por cualquiera ¿Dónde están las solteras? A ver que cantan las solteras No me importa ya su vida porque a mí me atraen su valor Solo digo en mi trabajo de la verdad no me implica Solo quiero su plata yo ni nada más Te muero No me importa ya su vida porque a mí me atraen su valor Solo digo en mi trabajo de la verdad no me implica ¡oye! ¡Guau! ¡Andy Jiménez! ¡Jurito Cochamarca! ¡Toda la vida con Marito porque yo soy Andy Jiménez ¡ayayay! ¡Y nos vamos a sacar para Addy! ¡Así es patrón amigo! Servicio Automatriz Córdoba ¡Era de Córdoba! ¡No vamos a Calpa! ¡Toda la vida Calpa con Chamarca! ¡Y para pescados y marisco Rivas de Mateo Rivas Álvarez La gente de Guayay Santa de Pasco ¡Y amigos Rivas Mateo Álvarez! ¡Vamos a Santo Rosario Guayay! ¡Así es Yomi! ¡Gantelio en Perú! ¡Que se canse! ¡Que se canse! ¡Que se canse! ¡Que se canse! ¡Que se canse con cualquiera! ¡A ver ahí hay casita cantando! ¡Lo cantamos todos! ¡Que se canse! ¡Que se canse! ¡Que se canse! ¡Que se canse con cualquiera! ¡MLT Producciones! ¡Mario La Torre! No me importa ya su vida Porque a mí me me traicionaron Solo pienso en mi trabajo Déjame verlo con mi calor Odín Soto, salud por la cuchara No me importa ya su vida Porque a mí me me traicionaron Solo pienso en mi trabajo Déjame verlo con mi calor ¡Sí, sí, rico! ¡Toma! ¡Qué bonito señoras y señores! ¡Tenemos el privilegio! ¡El honor y el placer De estar presentes el día de hoy! ¡Frente a las cámaras de MLT Producciones! ¡Con el escenario de Garantiza los buenos espectáculos! ¡Y aquí está el elegante Najarana Yoni Morales! ¡Somos! ¡Aquí estamos! ¡Loleales de la carana! ¡Presentando éxitos! ¡Canciones de ayer o diciembre! ¡Ajá! ¡Para ti Perú! ¡Y en estos tiempos difíciles! ¡Tiempos! ¡Que obvia! ¡Canciones de ayer o no! ¡Fribuy a Dios! ¡Canciones de ayer en el corazón! ¡Canta años y con alegría! ¡Hermano, por favor! ¡Por favor! Baila, baila, químala en el cielo Sabiendo que te ganaba, tú me haces abandonar Ay, mujer, mujer Baila, baila, químala en el cielo Sabiendo que te ganaba, tú me haces abandonar Y ahora vamos a Santiago de Chile Sucuró, chocó, abrarte en otro brazo Y mira, aguanta, si brindas ¿Por dónde estarás con tu cariño? Sucuró, chocó, abrarte en otro brazo Y no ponerte de ahí a ti ¡Oye, Johnny! ¡Para Santiago de Chile! ¡Con cariño! ¡El saludo para Ebe, Espinoza, Tenorio y Esposo! ¡Rián Flores! ¡Aguanta! ¡Santiano de Chile! ¡El saludo para mi prima! ¡Aguanta, Espinoza, Tenorio y Esposo! ¡Rián Flores! ¡Uh! ¡Con sabor! ¡Y ahora! ¡Aguanta, Espinoza, Tenorio y Esposo! ¡Aguanta, Espinoza, Tenorio y Esposo! ¡Aguanta, Espinoza! ¡Aguanta, Espinoza, Tenorio y Esposo! 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 ¡ remnants! ¡Vamos! Como todos, Maylee, el Carabalos, la Cielo de Gua Borrachera, el Talibri, el Terno de Camendi, y el Juliaca, el Brisset, la Cielo Internacional, Richard Gondoni. ¡Ay, Gondoni! ¡Ya, ya! Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza. Con el lector del escenario de la Cielo de la Cielo de Basidón, Gondoni. ¡Gondoni! ¡Y ahora están las cervezas, arriba, arriba, arriba! ¡Oye, qué bueno! Somos los leales de la Jalana, MNT Producciones, con mucho cariño, con mucho amor. ¡Siempre transmitiendo lo mejor de nuestros niños! Lo mejor de la música variadita. ¡Sí, señor! ¡Vamos a brindar a Operación Cantina! ¡Muy bien! ¡Qué bien, Andy! ¡Qué bien, Yoni! ¡Por favor! Esto se pone a bueno, esto se pone a bueno. Obviamente se trata de músicos profesionales, cantante totalmente afinadito, que canta bonito. Por algo pertenece a la familia de Corporación La Torre. Muchísimas gracias, Unido La Torre. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar compartiendo y departiendo momentos extraordinarios. Vamos a continuar con más canciones, pero antes, permítame apreciar el saludo muy especial. A la gente bonita de Chincha para esa linda Astoraime, que está en plena sintonía, Misa Amoroso, pronto ya en Lima para hacer cosas bonitas. Gracias, Edith Silvera. A la gente bonita de Chincheros, Apurímac. Nuestro cariño es grato. Y sobre todo, hoy contamos con cámaras profesionales. Caballero, señorita, jovencito, de repente quiere hacer usted su transmisión en vivo. Quiere hacer transmisión virtual. Solamente llámenos, tenemos todo equipados, totalmente estamos, porque pertenecemos a Corporación La Torre. Llámenos, precios al alcance de los bolsillos. Corporación La Torre, ahora con nuestro gran amigo Johnny Morales, un joven emprendedor, un joven y que tiene mucho, mucho talento y sobre todo extraordinario a vos. Gracias a mi gran amigo Hernán, gracias a mi gran amigo Pikachu, a toda la gente buena que pertenece al marco musical. Nuestro cariño y sobre todo, nuestro saludo muy especial. Hoy compartimos, gracias, Enrique Domínguez, OHL Pro, la gente buena de Anca, San Marcos. Les doy un saludo para ustedes, grandes empresarios que apuestan también por nuestro folclor. Así como Corporación La Torre, MLT Producciones, sigue presentando a grandes artistas. Así como a punto B, zapatillas.b, una empresa emprendedora que también apuesta por el artista nacional, que también apuesta por nuestro arte. Gracias de todo corazón. A la gente buena de... La gente bonita de Abancay, Apurima, gracias. Freddy Cuyuri, la gente de Procasa, que se pasa. Gracias a la gente bonita que están con nosotros compartiendo. Enrique Domínguez, amigo mío, de todo corazón, a nombre de mis hermanas artistas, que nunca nos has abandonado, que nunca nos han dejado solo. A la gente buena. Justifica tu bolo. De todo corazón, muchísimas gracias. A OHL Pro. Nuestro saludo a la empresa Beamar, de Freddy López, un abrazo. Comercial Dina, de Rúsela Espinosa. A la empresa JB Factory, de Huachipa, un abrazo. Grandes amigos, grandes amistades. A la empresa de transporte Rodríguez, de Carnitos Rodríguez, nuestro saludo muy especial. Pescados y Mariscos Rivas. Gracias Álvarez. Gracias a Mateo Álvarez, de todo corazón. En Santiago, de Chile. Le saludo a nuestros hermanos peruanos, residentes no solamente en Chile. Residentes en muchos países de Sudamérica, Latinoamérica, Norteamérica, Europa y todo el mundo. En algún lugar del mundo siempre habrá un peruano luchador. Así como Johnny Morales. Así como Pikachu. Pikachu, que también ya pasó por la parte más dura. Mi hijo amoroso estaba duro esto, pero el hombre es fuerte y ha resistido. Y hoy está feliz compartiendo, apoyando a Johnny Morales. Muchísimas gracias de corazón. A nombre de Corporación La Torre. Así es, vamos a hacer más canciones por antes. Atención, les anunciamos, les anunciamos y ya se viene, se viene otro artista. Una señorita muy simpática, muy bonita por cierto, que también va a tener su oportunidad de pertenecer a Corporación La Torre. Johnny Morales, ¿cómo estamos? Muy bien, nos dicen una parrandita más, si no me equivoco. Pero gracias a RIC Producciones Internacional de Richard Condori. Para los grandes amigos de la empresa de transporte Galarza Tours. Un abrazo grande para ustedes. Repuestos Palacios de Noel. Palacios. Saludo muy especial para ustedes. Para mi amigo Enrique Domínguez. Gracias, Quique. Por ese cariño que tiene para el hermano artista. ¡Andy! ¿Dónde está, amigo? Para Andy. Moroso. Ahí está. Andy. Aquí estamos siempre juntos. No queremos cansar más a públicos, nos dice Moroso, ya mucho estás hablando. Yo quiero escuchar su voz de Andy, yo quiero escuchar su voz de Yoni y quiero escuchar el marco musical. Por favor, negro, me muero. Ya. Perdón. Esto es cosa seria. Ya habla así. Adelante, Andy. Y aquí ya está. Continuamos con el elegante del escenario, Yoni Morales. Con la bendición de nuestro papá Dios, seguimos alegrando corazones, a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio, a través de estas lindas canciones que gustan. Yoni Morales. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y sonrante en mi vida, así es Yoni, tanto se me lo, oiga, 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 y tan sorroso, la gente guantame linda arriba, una linda mujer, mi compadre Eduardo Loza, la gente de Cochabamba, ajá, y sonrante en mi vida, hasta ver compadrito, hasta ver como se me lo, oiga, 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 como dice Eigoli, como dice Noel Palacios Para Recuesto Palacios De mi amigo Noel Palacios Con cariño Quien dirá quien sea Quien dirá la verdad Yoni Quien dirá la verdad Oye, oye, oye Quien dirá quien sea A ver los corazones bienes Que se atrevan a levantar la mano arriba Quien dirá la verdad Quien no ha sacado la vuelta en esta vida Quien no ha tenido Ni siquiera un instante con el pensamiento Un amor oculto Por favor Un amor oculto Yeah Un amor oculto Así, así, así Quien no ha tenido Quien no se dio ni que cosa Dilo Un amor oculto Un amor escondido Un amor oculto Oye Un amor oculto Un amor oculto Un amor oculto Un amor oculto Y hasta ese ritmo Ya es el sabor Y hasta ese ritmo Ya es el sabor Ahí está Reinaldo Calderón En los timbales Hermes Flores En la batería Hernán Fonte En el bajo El chapaquito En el bajo 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 Anderson Sabena Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo Dilo, dilo, dilo Yunyi Tu amor Manifiestate, Yoni Y yo, amor Porque te quiero, me quiere Gracias para ti, linda Yoni, díselo Porque lo vamos a querer Así va, padre, así es Y seguiremos unidos Aquí, hasta que llegue a la muerte Oh, sí Díselo Porque te quiero, me quiere Y nos vamos a guacho corazón Ajá Porque no, no nos queremos Ganar Santur Y seguiremos unidos Hasta que llegue a la muerte Ay, ay, ay Como dice Quizá me dé corazón Trato de salir Abajar de la ranga Oye Si nunca nos ha tenido Vamos, Yoni Hasta que llegue a la muerte Y nos vamos a Muno Juliana RRC Producciones Richard Conturi Allá Allá vamos, allá vamos Rony Porque te quiero, te quiero Porque te quiero, te quiere Como dice, porque no, no nos queremos Y seguiremos unidos hasta que llegue a la noche Edgar, Córdoba, Cruz, la gente calma Porque te quiero, me quiere Automotriz, Córdoba y Guacho Porque no, no nos queremos Ay, 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 y seguiremos unidos hasta que llegue a la noche Como dice, como dice, quien sabe de corazón Que vamos a ver, si nunca nos ha tenido Si nunca nos ha tenido Oye, yo, mi amor, quien sabe de corazón Para la bebita, la bebita Ajá ¿Quién anda con la cañita? San Matías, el punto Y no, no sabe de nada La promotora Musga, suelta el vaso Y no llaman el perdido No llaman el perdido, Musga Y seguiremos unidos hasta que llegue a la noche Odín Soto Con sabor Promotora Musga Eti Palacios en Guarnet Y viña Para Jonathan Álvarez Recuerdo Basilio Ramos en Charna Camilaca Eber Sorrías en Masi La gente de Guarni Ajá, la gente de San Marco Con sabor Para Transporte Rodríguez Así es, Yoni En el Carmito Rodríguez No voy a la provincia de Huacaibamba Y la gente linda de Quilca, Cali Y la gente de Cochamolca Para Leudal Jiménez Milano Jiménez Allá Allá, ayayay Para Yono Producciones Musicales Elizabeth Oliveira Rosas Franz y Gonzalo Nos vamos allá Eso, eso, eso Rosa Juan Carlos Infante Valiente Rosa Aguilar Buena, 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 lopita Cuando ve que este me amó Buena, la lopita blanca Dile que pronto regresa Que ya no son tantos Wilmer y el alpaca Dile que pronto regresa Que ya no son tantos Para Yonet Para Lajal Parhuano Con la Uricucha Dile que no estoy mojando De este soñor De empezar Si te lleve Y no será para mí Servicio Tomadrid Córdoba Delgar Córdoba Mira que me estoy mojando De esta soñor Pensar Si te lleve Y no será para mí Arriba Alegría Perú Hernán Ponte Nos vamos a Pocabamba Ahí está la calidad De Pocabamba Elmer Flores En la batería Otra Cachino Bacán Son los Timbales De Reynaldo Calderón Pikachu La Unión 2 de Mayo Guaruto Y el Arpa El Chamaquito Anderson Saavedra De la hermosa Tierra San Martín Preparas Y cantando De la hermosa De la hermosa De la hermosa Yoriko Aranes Desde Guadalimanda Andi Jiménez Salud Elson 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 No vete Por vete Por vete La familia Córdoba Elmano Frank Rubén Regresa pronto Milagro Te lo pito Por favor Regresa pronto Milagro De amor Díselo Porque me hace llorar Ya no me hagas sufrir Regresa pronto Milagro Te lo pito Por favor Dime de devoluciones Porque me hace llorar Ya no me hagas sufrir Mira que me estoy muriendo De tan solo pensar Si creyente Cuatro Y no será para ti Si no hay ojitos Mira que me estoy muriendo De tan solo pensar Si creyente Otro Y no será para ti Mi corazón Está sangrando Lentamente por tu culpa Ay mirata Guadalacita Por tu culpa Estoy acabando Otra vez Mi corazón Está sangrando Lentamente por tu culpa Ay mirata Guadalacita Por tu culpa Estoy acabando Ajá Seguimos los saludos Para la familia Córdoba De la 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 córdoba Mi corazón está sabrando lentamente por tu culpa Ay, mira, te aguanto al final, por tu culpa no estoy acabando Otra vez, otra vez Mi corazón está sabrando lentamente por tu culpa Ay, mira, te aguanto al final, por tu culpa no estoy acabando Y todo el mundo por la mano se ríe, los brazos se ríe, los brazos se ríe Saludos para la gente chanquiférica de Rayín Córdoba Abolinario Córdoba Y Trustia Confina Wilmer Poma Ay, ay, ay Ay, ay Ey, Sampandori Ey, Sampandori Ey, Sampandori No, Santa Milaca Fatiladas al señor Ronald Conoci Elmer Conoci Basilio Ramos Jacinto Ramos Agustín Suárez Ey, Sampandori David Osega Para Miguel Osega Para Miguel Osega Con cariño Oye No pide la canción interesada Algún día, señor Yeah Cristian Rodolfo Sanchotis Y esposa Patricia Yalta Campos La Chabazón Ey, ey, ey Para Ey Para nuestro buen amigo Henry Medico Nos vamos a ganar Chitumantajes Kelly Medico Ronald Bernabé Júber Bernabé Irán, amigos La gente de Chitumantajes Juliáncito Bernabé Para Lama Larsa Palpa Calidad La gente de Palpa Calidad La familia Mato Javier Mato Oye Con sabor Para bailar Para bailar Para gozar Si, señor Y aquí está El elegante del escenario Yumi Morales Tus amigos los elegantes Pues ser los únicos los engreídos Oye Los leales De la Jalara Que bonito Amoroso Negro Ya Perdón No era para menos Me emociono cuando veo chicas lindas Así como esta hermosa señorita Johnny Morales Que ahorita está cantando Y encantando con su voz Obviamente No era para menos Eh Andy Permíteme expresar el saludo muy especial Adelante Para Estudio Contable Álvarez Y asociado ZAC Que también Apuesta por el hermano artista Gracias de todo corazón Para Para Consulting Group Álvarez Perú De tu cariño De tu reconocimiento Por ser tan bondadoso con el hermano artista Ya que en estos momentos estamos pasando por momentos muy difíciles Gracias A Zapatías Punto B De tu gran amigo Eder Velázquez Edercito lindo ¿Sabes que te estimamos tanto? Te le damos un aprecio porque nunca nos has abandonado Nunca abandonaste al hermano artista Producto peruano Zapatías Punto B Lo máximo De todo corazón Gracias a nombre de Corporación La Torre Un abrazo nuestro cariño Y sobre todo nuestro reconocimiento Por confiar en Corporación La Torre Por confiar en el hermano artista Que lo hacemos de todo corazón Gracias A todas las empresas que se unen Para decirnos que estamos con ustedes Nunca nos han abandonado Nuestros amigos de la empresa Vea Mares de nuestro gran amigo Freddy López Comercial Dina de Rusia La Espinosa A la empresa JB Factory Un abrazo, gracias hermanos Por estar con nosotros en las buenas y malas A la empresa de transporte Rodríguez De Carlitos Rodríguez Este reconocimiento Este reconocimiento Gracias A nuestro gran amigo Freddy Cuyuri Gracias de todo corazón A una chica Muy bonita ella También hermana artista Para ti Para ti Eddie Quiquilla Silvera La gente bonita de Guayana La gente, perdón De Chincheros De Guajana La gente de Pacucha Arriba Arriba A Purimac Un abrazo grande para ustedes Nuestro cariño Y reconocimiento A la empresa OHL Pro OHL Pro Nuestro gran amigo Enrique Domínguez Desde San Marcos Ancash Para todo el Perú También apostando por el hermano artista También apostando por nuestro folclore peruano Y no era para menos Solamente pedirle a Dios Que pronto pase toda esta pesadilla Para volver a reencontrarnos Como tiene que ser En los diferentes escenarios Donde el hermano artista Sábado a sábado Domingo a domingo Siempre llevamos nuestro arte Siempre nos reencontramos con nuestros paisanos Con nuestras amistades Con nuestros seguidores Y el artista extraña eso Pero solamente pedimos a Papalindo A nuestra bendita Santa Cecilia Patrona del músico Que pronto pase todo esto Para seguir adelante Permítame expresar el saludo muy especial Para mis hermanos Mis paisanos De Canchayo Gracias gente linda de Canchayo Pachacayo, Yokiapampa Jauja La gente buena de Huancayo La gente bonita De Lorodia, Tarma Para mi hermano Para mi hermano Mi compadre Randy Llanco, Juli Armas La gente buena de la selva central Gracias Basamari Pangoa Gracias a Tipo, Pichalaki, Santana La Merced Mi reconocimiento Y agradecimiento Muy especial A mi gente bonita de Huánuco Gracias Huánuco Hoy están de aniversario Huánuco Con tus lindas mujeres Tu hermoso clima Con tus negritos Tus caballeros de león Desde Libre Perú Un abrazo y feliz aniversario Huánuco Al mismo tiempo Estén de aniversario Nuestros hermanos de Arequipa La Ciudad Blanca Saludos Muy especiales Arequipa también pasando por momentos muy difíciles Pero con la bendición de Dios Y sobre todo Protegiéndonos Nosotros mismos Cuidándonos Sé que pronto saldremos de esto Sé que pronto tendremos la bendición de Dios Y yo creo que toda esta pandemia Nos ha llevado a la reflexión Amigo mío Si antes de repente No saludabas Ahora sí Estoy seguro que aprendiste a saludar Aprendiste a perdonar Hay que aprender a perdonar A querernos amarnos cada día Porque mañana puede ser demasiado tarde Arrepiéntete Por favor Andy Cuántas veces te he dicho Te he hablado Hasta llorando te he aconsejado Nunca me hiciste caso Pero ahora sí Me hice amoroso Me da la razón Me hice amoroso Tenías toda la razón Y hoy Papá lindo nos da una nueva oportunidad Una lección de vida Así es Nos da una nueva oportunidad Y por ello vamos a comportarlo bonito Por lo pronto Olvídense de las venecas Por favor Por lo pronto olvídense de las venecas Tenemos producto Pero bueno por favor Así con nuestra bailarina Andy Por favor Ay Dios mío Por favor papá lindo Gracias por tanta bendición Cuando veo la bailarina parece que un ángel se ha caído del cielo amoroso Tú sabes Mi corazón dice Pucutum Pucutum Gracias Salinda Allá voy Un instante amoroso por favor Déjame refrescarme un instantito nada más Gracias a la gente bonita chinchas Salinda Estoray me pozo Para ti y para toda tu linda familia Un cariño muy especial a nombre Ya tú sabes Del amoroso Porque esto es cosa seria Del negro Para el negro Gracias MLT Producciones Corporación La Torre Lo máximo Andy Obvio no Lo dice el negro El otro negro Hay que copiar pues Lo bueno se copia Así o no mi hermano Por favor esto es cosa Lo bueno Yo siempre copio Yo lo veo acá el señor Crepito, rulito, todo Todo lo que él hace Uno lo ha estudiado mucho Pero lo bueno se copia papá Así es para mis hermanos Con el talento que quizás nos están viendo No piensa que Andy ha entrado y de frente ha copiado No señor De a poco a poco De lo bueno se copia Como siempre he dicho Siempre es bueno avanzar No importa lentamente Pero nunca te detengas hermano Así es En la universidad de la vida Uno Nunca deja de aprender El grande Aprende del chico Y el chico Aprende del grande Así era amoroso La pura verdad Mensaje para todos Y en estos tiempos Música para más Pero bueno papá Y ahora si para no cansarlo más Andy Ya te dejo Para que presentes a nuestro gran amigo Juni Juni Morales Andy por favor adelante Por favor amoroso Aquí estamos Vamos Y nosotros somos Ya Los pioneros Jaraneros chederos Negros Aquí estamos en el escenario Los leales de La Jaranas Y esto dice Jaranas 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 Dos cajas Tres cajas Cinco cajas Esa torre de cerveza arriba Así se toma con Jaranas Y Morales Música Música Vamos Andy Jimenez Purito Mochamarga Purito Guacaibamba Para la familia Valcázar Nos vamos a Rondobamba Y Giragra Comercial Dina Nos vamos a nuestra tierra por breves Sanyoli Música Ey, ey La mano está arriba Ey, ey Los brazos están arriba Ey, ey Allá en casita Ponte a bailar Ponte a gozar Con Jari Puebe Solo estoy tomando ¿Qué qué? Dos cervecitas Y pita pues Para olvidarme ¿De quién? De tomar cariño Adin Soto La promotora Musga Solo estoy tomando Oye Dos cervecitas Para olvidarme De tomar cariño El patriarca De corporación La torre Mirá mi amigo Filmer Valcázar Nos vamos a Rondobamba Para Rusa La espinosa Comercial Dina Ey Y Camarca Nos vamos a San Juan Dino y Gancho En el mercado Paraditas Ay, ay, ay Yoli Así es Como tiene que ser Como tiene que ser Eso Eso Tomando cerveza Tomando licor Chupa rápido Me borracha, tío Tomando cerveza Tomando cerveza Tomando licor Salud, salud Hey Yo te conocí Y no está muy bien ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Palagra, juvencita Me pagaste Sí Me pagaste MNT Producciones Mario La Torre Tomando cerveza Tomando cerveza Te conocí Un saludo para Leotán Jiménez En Cochamarca Tilda Calidora Así es Para Yarina Jiménez Milagro Jiménez Toma Jiménez La gente linda Bochamartina Y nos vamos a Chulín A Yermongo Plus Llegamos a Chimpú Andales El Sol 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 Tomando cerveza Tomando licor Salud, salud Hey Tomando cerveza Tomando licor Y dice Yo te conocí Si era tan mujer Chiquita, bonita, flaquita Malagra, besita Me pagaste mal Me pagaste mal La promotora en busca Vamos al hermoso departamento de Angas Odín, Soto Salud Moreno, que malpare Si la rubia se trata mal Ahí está la verdesita No importa la etiqueta Cuantan que sea cerveza Ay, ay, ay Claro, Yuri Vamos a Guadaliván Para nuestra linda tierra Yuri Morales Para la vida Anderson Samedra Ay, panomita, panomita Palomita, panque el canto Mila, guamán ¿Dónde está, Mila, guamán? Como nomás Que te cae Como nomás Y un día La gente linda En la reunión Recuerda pues Que hemos sido Paloma de un solo nido Para la familia Osorio Cierra tu cuantan Cierra tu cuantan De tu estufillo De tu cuantan Yo te dije Toda la vuelta ¿Sí o no? Para mi policía nacional De Perú Ahí está Ay, panomita, panoma Paloma blanca De tampoco Palomita blanca De palomada Como nomás Que te caeré Como nomás Que olvidaré Oye Recuerda pues Que hemos sido Paloma de un solo nido Vamos, Yuri Morales Díselo Saca tu cuantan De vomitar La vida Que nos pasen Suma, suma, suma Oye Qué rico Sí, sí Oye chiquita Saca tu cuenta Porque aquí está El que te brindo Cariño Amor Sus besos Sus abrazos La alegría La pasión Que te gustaba Solo a ti Porque eres Johnny 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 Morales Wow Me muero muerto Negro Así está el negro Juan Pablo Rubén Más Que enamoroso Allá al fondo Chupa Rápido Seca y volteado Seca y volteado Canciones de los recuerdos Con el elegante De la carana Sí, sí Hoy quiero tomar Para no olvidarnos Chupa Rápido Chupa Rápido ¡Como! Pero no se puede lograr No, 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 no Por ella Seguiré tomando Seguiré sumiendo Con mi casa A ver, los que estén en casita En el fin de semana Por ella Seguiré tomando Seguiré sumiendo En el fin de semana ¡Uy! ¡Ay! ¡Yoni! Dime, compadre Seguiré tomando Porque la quiero Porque la amo, compadre Porque así que hoy a mi día No vale nada Y seguiré queriendo Si no está a mi lado ¿Para qué quiero esta vida, Yoni? ¿Y dónde está a mi lado? ¿Y dónde están las solteritas? Amigo, los brazos En casita ¡Uy! ¡Uy! Amigo, les pido por favor ¡Uy! 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 Por ella Seguiré tomando Seguiré sumiendo Con el minuto Es elegante de la cama Por ella Seguiré tomando Seguiré sumiendo Con el minuto Y yo lo llevo ¡Uy! ¡Como para! Anderson Saavedra Máximo Álvarez ¿Dónde está? Que no lo veo Y nos vamos a Chuyas Chuyas toda la vida J.B. Santoni ¿Dónde está? Salud mi pata Máximo Máximo Álvarez Álvarez, Álvarez Nos vamos a Chuyas Comabamba ¡Oye! Y la Chuyas Arriba La gente Aguacabelita Arriba Toma Que la siga Que la siga Maldó Toda la vida Que la siga Maldó Toda la vida Que la siga Maldó Yo pensé En morirme Corazón Y la tabi Abandonaste Cuanto Maldó Maldó Y la tabi Maldó 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 Para el mundo Cuenta canción Saludamos Andy Que ha pasado aquí esta tarde señor Cuenta canción Andy Saludamos a la promotora Mayli Caruaz Buscana Buscana toda la tarde MTT Y aquí el encuentro Atalianza Producciones de la Perú Vamos Ioni Morales Para Mario Las Torres Ede Velasque Cantrina dice Yohana De N Guantoni Choque Trito Melibani Campos Para Lu García Raúl Arango Salazar Que la siga Que la siga Maldó Toda la vida Que la siga Maldó Lleva Lleva Yo pensé Ponerme corazón Y nada me abandonaste Cuanto más te amandar Y nada me abandonaste Cuanto más te amandar Oh yeah En Guaidalos Tengo mi chiquilla En Caruaz Tengo mi platita ¿Cómo dice? Porque dergaste A las dos Las banditas Ya estoy pagando De mi gran error Ya estoy pagando De mi gran error Lleva Y morales Lloran Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Pensar Cuando se quede En el corazón, como sea la verdad La llapita, la llapita, la llapita Te voy a dar pues, te voy a dar con mi corazón Si usted me quiere, si usted me ama, te voy a dar Te voy a dar pues, te voy a dar con mi corazón Si usted me quiere, si usted me ama, te voy a dar Cintura, 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 mami Michael Garoso, chupi Mira como veía la chiquita bonita, esa movida Esa movida, esa movida, esa así cruda Esa cadera Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que se ama Cuando se quede de corazón, cuando se quede de verdad La llapita Que bonito, que bonito, que bonito es el querer Que bonito, que bonito es amar Cuando se quede de corazón, cuando se quede de verdad Mario La Turre, el patriarca Tomas a Huacho corazón, grandes recuerdos por allá Para Cristian, Alarza, chupi Pocho, Alarza, Michael, Alarza, para Cati Aja, Alarza Tour, la empresa de transporte en Alarza Tour Huacho, Churín, Lima Con favor Eso, 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 eso Con marido Y un limón a veces Elegante, dejarada No hay más Te va a gustar Vueltecita, vueltecita, vueltecita Y ahora con Sorría Mendoza Rubén, Hermosilla Aja Vuelta, vueltita, 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 vueltita Oye, qué buena Para mis hermanos Dentro del Perú Aja Ahí en casita Báiganlo, gozarlo, bríjalo, báiganlo, gozalo Y ese fin de semana Y el cuerpo lo sabe, Johnny Sa, 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 sa Apura que se acaba Y ya nos vamos ya Gracias por haber compartido Unita más Yoni, unita más Toma, toma, toma Toma, así tiene que ser Compartan amigos, comparten la transmisión Yoni Pero bueno, vamos a recalcar el saludo Compartan la transmisión Este bonito concierto virtual Hacemos con mucho amor, con bastante cariño Es mucho sacrificio Hacer pues este bonito concierto señores Así que a los amigos que nos están viendo Y diferente pues De las redes sociales Compartan, apoyen El talento, la calidad de la música De Yoni Morales y todo lo que están viendo A través también de La producción de MNT Producciones Así que amoroso Luego de tu Adelante con el saludo Andy, bastante contento Porque tenemos llamadas De grandes empresarios Tenemos comunicaciones Que a cada rato nos dice amoroso Por favor Yo también quiero contribuir con el artista peruano Gracias a Corporación La Torre De todo corazón Gracias a Máximo Álvarez Desde Pomabamba Chuyas Un abrazo para ti hermano mío Consulting Group Álvarez Perú Un cariño muy especial Estudio Contable Álvarez Y asociados a grandes empresarios Que apuestan por el hermano artista Gracias a Gracias a Zapatías Gracias a ustedes Gente bonita Gente maravillosa Para la empresa JB Factory Y toda su gente chévere de Huachipa Nuestras sinceras felicitaciones y agradecimiento A Corporación La Torre Gracias MLT Producciones Y Oni Morales sigue en el escenario Con su animador estrella Mi amigo Andy La gente buena Gracias a grandes empresarios Que siguen apostando Nunca abandonaron al hermano artista Es lo más importante Gracias a La promotora Musga Gracias Odín Siempre apostando por el hermano artista En las buenas y malas Aunque no económicamente Pero al menos dando el aliento Decirle sigue adelante Ya falta poco para que pase todo esto Ya falta poco para que pase todo esto Y con la bendición de Papá Lindo Con el cuidado Con todos los protocolos Sé que pronto saldremos de todo esto Solamente quiero expresar Mi saludo grande A todos los empresarios Que de alguna u otra manera Están con nosotros De todo corazón Gracias a Corporación La Torre OHL Pro Enrique Domínguez La gente buena De San Marcos Ancash Un abrazo grande Al señor Freddy Cuyuri Más conocido como PC Gracias a la gente bonita de Bankai La gente de Propasa Así es Edith Kikinia Gracias a Edith Una chica muy bonita Que justamente en la mañana Conversando Me dice amoroso Me da un gusto Escuchar las canciones Con arpa Y que mejor Con nuestro gran amigo Ioni Morales Muchacho que está cantando Muy bonito Haciendo las cosas Extraordinarias Pero para ellos Se requiere el apoyo De repente Detrás de cámaras Hay tanta gente Que apoya Al artista No solamente Económicamente Moralmente Lo más importante Creo yo Conversando Fuera de cámaras Con Ioni Morales Me dice amoroso Me siento un poco nervioso Porque Han pasado más de cinco meses Que no canto Imagínate Gracias A nuestra simpática amiga La chilita de Guánico También chilita Estás invitada A Edith Céspedes A Edith Céspedes Estás invitada Estás invitada Para que puedas venir aquí A Corporación La Torre Estás invitada Tenemos todo lo necesario Cámaras Equipo de sonido Tenemos todo lo necesario Para que puedas triunfar Gracias a Miguelito Cadío Flamante empresario Miguelito Y ya tú sabes Esta es tu casa Te esperamos Vamos a continuar Con más canciones Ok Pero antes Gracias a Con Marcela Torre El saludo papá Por favor Así es A los grandes amigos De la empresa Ve a Mar de Freddy López Comercial Dina De Russell Espinosa A la empresa JB Factory A la empresa De transporte Rodríguez De Carlos Álvarez Para mi gran amigo Coco Chávez La gente de PINRA Un abrazo grande Para ustedes Grandes amigos Gracias Coquito Chávez Hincha Ahora me dice Soy hincha De Johnny Morales Porque está cantando Bonito Obviamente Un abrazo Y un cariño Coquito Chávez Que Dios te bendiga Hermano mío Para mi amigo Enrique Domínguez O HL Pro Que también Apuesta por el hermano Artista Que también Apuesta con un granito De arena Yo creo que dice El dicho La unión hace la fuerza Desde Chincha Para esa linda Estoráime Pozo Y toda su linda familia Un abrazo De todo corazón A nombre Del amoroso A nombre de toda Esta linda familia De corporación La torre Donde hoy estamos Compartiendo momentos Muy bonitos Momentos extraordinarios Para ti Celinda Sé que pronto Volverás A donde perteneces Y las cosas serán Muy bonitas Ok Una parrandita más Una parrandita Señor Pikachu Por favor Estamos trabajando Pues Higuito Gracias Ya se recuperó También el hombre Estaba mal Pero con la bendición De Papá Lindo Ya se recuperó Y ahora está tomando Está borracho Pero Lo más importante Está sano Vivito Y coleando Perdón Damas y caballeros Nos dicen más música Amoroso Mucho hablas Queremos escucharlo Andy Andy Vamos a continuar A nuestro gran amigo Yoni Yoni Morales Que sigue haciendo Las cosas bonitas Porque nuestro folclor Con Arpa Nunca pasará de moda Mientras Cada día Lace nuevos artistas Nuevos valores Y nosotros decimos juntos La unión Hace la fuerza Yoni Perdón Andy Adelante hermanito lindo Te dejo para que siga presentando A nuestro gran amigo Yoni 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 Morales Gracias Amoroso Qué bueno Amigos hermanos que están en casita Aquí escuchamos Los saludos De la presión Y todo lo que va a manifestar El Amoroso Tome nota Apúndele Si al pie la letra Por favor Muy bien Hay que seguir pues Brindando lo mejor El día de hoy Gran concierto Virtual Si estuviéramos pues Libremente No hubiera pandemia Estuviéramos en un local grande Celebrando quizás Hoy por hoy Un aniversario De Yoni Morales Porque Antes que llegue Todas estas cositas No toda esta pandemia Estamos conversando Con mi amigo Yoni Para celebrar Su gran aniversario En el local Que estaba de moda No Aquellos tiempos pues Ha pasado tanto tiempo Y Y ahora Esto todo pasó Y ya muy pronto Estaremos en nueva programación Pero Mientras tanto Hay que aprovechar Los momentos Porque dice Vive el momento Vive el momento Nada más Así que señores Para ustedes Con mucho cariño La calidad extraordinaria Del elegante Del escenario Yoni Morales Y aquí estamos El marico musical Que respaldamos Surán Trabanco Aquí viene recorriendo El peruendero Los leales de la jarana Sara Sara dice Así Yoni Dime compañero Esta canción En el recuerdo Me pone Para todos los grandes amigos Me pone a recordar Comendos felices De ayer Como si fuera Ahora Eso 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 Cosa Para el ingeniero El sonido En Brila Torre Míramo amigo Ya no me voy a llorar ¿Cómo no me voy a llorar? Por tu tres sonido Ya ¿Cómo no me voy a sufrir? Ni la mamá Ponérselo al amor Para Candy Morales ¿Cómo no me voy a llorar? Vamos a Guacaybapa Buenruco Por tu tres sonido Chiquita bonita Como no me voy a sufrir Dime compañero Dime Ponérselo al amor La gente hoyonense Que tristeza Saber Saber Que no me quiero Ay 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 Que dolor Siente mi corazón Aquí en este pechito Que tristeza Saber Saber Que no me quiero La gente Pa' chablar Disfruto Ay Que dolor Siente mi corazón Richard Guamán Palmas calidad Ay Para mi amigo Richard Salazar En los Estados Unidos La gente palmas calidad Con cariño Oye Yoli Para mi grande amigo De la provincia Guacaybama Atrapose Carlos Rodríguez ¿Dónde está? Levanta la mano arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Loni Mourone Cántale al Perú mi hermano ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? Por tu traición Por eso tu traición es grata ¿Cómo no voy a sufrir? Bandida Por eso tu traición es grata Ese hermano ¿Cómo no voy a llorar? ¡Abala! Por tu traición Vamos, gopa Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí ¿Cómo no voy a sufrir? Cuando se acaba Recién se ponen en onda Por eso tu traición es grata Y la mano arriba dice ¿Qué tristeza me Sabe el que no me quiere? Así Ay, qué dolor Siente mi corazón ¡Los! Le dame de las ganas ¿Qué tristeza me Sabe el que no me quiere? ¡Romotó la música! Ay, qué dolor Siente mi corazón ¡Vamos, gopa ¡Vamos, gopa Corporaciones Corporación La Torre! Andy Jiménez Dime señor Esta primicia Para Evidentizar Producciones Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo 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 Con esta sola llámame Esto es una Gran Primicia Escucha lo Perú Siente lo Perú Que lo dice El elegante del escenario Yomi Yomi Morales Cuando estás sola Y la guacán Llámame Búscame Llámame Cuando estás sola Yomi Morales Guacán Llámame Búscame Y la mano Se arriba La mujer A de que ya no Sufrirás A de que ya no Llorarás A de que ya no Sufrirás Para Nacerme Rodrigo Guay Para Dónde está La bebé A de que ya no Llorarás A de que ya no Sufrirás A de que ya no Llorarás Para Nacerme Fede Guido Díaz No ríes Mucho Lo nuevo Lanzamiento El tiempo de pandemia Lanzamiento Primicia 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 Cuando estás sola Llámame Búscame Haré que no llores Ravita Pinacheras Arriba Perbeza Arriba Perbeza Arriba Como brinda Mis granos Mis amigos Y ahora Cuando estás sola Escucha 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 Llámame Búscame Apunta el número Apunta el número Atención Cuando estás sola Papel Y lapicero Llámame Búscame 94 82 Ya Listo Haré que ya no Sufrirás Haré que ya no Llorarás Haré que ya no Bailarás Bailarás El TV Así que Pare Sí Dile Dile Haré que ya no Sufrirás De más Haré que ya no Llorarás Haré que ya no Bailarás Bailarás El TV Oye Qué rico Sí, sí Es de lo nuevo Nuevo de Johnny Morales Una gran primicia 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 Del Perú Para Latinoamérica Y el mundo entero Cuando estás sola Cuéntame Dime la verdad Haré que ya no llores Cuando me llame Llámame 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 Así es Queremos aquí más JB JB Factory JB Factory Con cariño JB Factory Somos los leales De la jarana MLT Producciones Corporación La Torre Para todas las chicas lindas Con mucho cariño Con mucha mano Llori Morales En vivo Y en directo Para grandes amigos De la cámara Tienen su producción También Me ha olvidado Lo siento Mil disculpas Aquí estamos Anderson Saavedra En el arma Hernán Bonde En el bajo electrónico Reinaldo Calderón En los timbales Elmer Flores En la batería Bailando Ella Tan bonita Yoni Morales Y esto Que dice Así Ajá Vamos ahora Durito Cuatro Con la sopa Boticas Perú Gracias Para grande Yossi Muchas gracias Elmero 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 Cosa Juan Garro 50 Grandes amigos Noel Palacio Y vamos Para el palacio Quiero un asejo tú para tenerte así Quiero un asejo tú para tenerte así Tiene mi ilusión, tiene mi señor Si no es contigo, tú no te enseñar Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor Quiero un asejo tú para tenerte así Quiero un asejo tú para tenerte así Oye Yoli, gracias a las cámaras en vivo y en directo La Jamsa Producciones del Perú Presentando a la calidad de unidad de Yoli Modeles Somos los leales de la Jamsa Ajá, míname Para seguir conquistando los y más naciones Y esta vez para la Torre MLT, bueno La Torre MLT Producciones Mario La Torre Y La Charas Arriba Cereleza Arriba Ajá Zapatillas del mundo No hay más Quiero un asejo tú para tenerte así Quiero un asejo tú para tenerte así Tiene mi ilusión, tiene mi señor Si no es contigo, no nadie se va ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ajá Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor Quiero un asejo tú para tenerte así Quiero un asejo tú para tenerte así Oye Díselo Yoli Morales Y mi compadre Para llorar las amigas de Pachacalí juntos Richard González Yoli Con cariño Ajá Rolando González La familia Tapia Muñoz Ey Los brazos arriba Ey Los brazos arriba Las chicas arriba Con amor Y ahora Díselo Qué dolor me estás causando con tu señor Ay amor mío Amorcito que no olvidarte pero no bueno ¿Cómo dice? Qué dolor me estás causando con tus engaños Amorcito que no olvidarte pero no bueno Lo que está brindando y al fondo levanta la cerveza así que no Mi emborracho portador Mi emborracho Cada copa que tomo se acaba de mirar Otra vez, otra vez, papadito ¿Cómo dice? Mi emborracho portador Mi emborracho Cada copa que tomo se acaba de mirar Cada copa que tomo se acaba de mirar No hay más de producciones del Perú Traporte La Banda Perú Ay, ay, ay Y va atrás Javiercito Yo le llamo madre Guido Díaz Y sus aventuras Chato López Todo pasa, Guido Todo tiene un principio y un final Ay, lo echelas arriba Ay, cervezas arriba Ay, ay Yoni Morales ¿Cómo dice? Como una zona en el río quisiera ser Que me de tu lado Y me adormenta Ay, yo para Ay, ay, ay A ver si de esa manera puedo mirar Esta tierna pasión Que te adormenta Esta tierna pasión Que me adormenta Y nos vamos a bailar Y vamos a Lina Kichirra grina Tú y yo seré Mientras yo vivo En este mundo Aunque tú me vieras Con tanto rigor Brinda de mi vida Tú y yo seré mujer Brinda de mi vida Tú y yo seré mujer La promotora en música Ay Olé Toro Para J.B. Juan Torí Un saludo para mi amigo De bancabelita Aníbal Anotoma Chato López Oye Juan Torí J.B. Para nuestro amigo El botellito del gran Chato López Eso 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 No Para Somos los leales De la ciudad Entre tu producciones Como los aguas del río Quisiera ser Irme de tu lado Y no volver A ver A ver si de esa manera Puedo olvidar Esa es tu traición Que me adormenta Esa es la traición Que me adormenta A ver Así es Así es Así es Lina progresiva Tú ya seré Mientras yo vivo En este mundo Mientras vivas A mi lado Bandido Al que tú me miras Con tanto Renta de mi vida Tú ya seré Mujer Mientras de mi vida Tú ya seré Mujer Era por la verdad Ya me voy Ya me voy Por el camino más alto Ya me voy Con esto Dirán a quien ella se fue El borrachito De mi vida Se fue Mario 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 La Torre Te dije En las dos Cuatro horas Te dije Agradecido Por la nueva oportunidad M.T. Producciones Gracias Mil gracias De todo corazón A nombre De tu mil artista Loni Morales Ya me voy Ya me voy Por el camino más alto Ya me voy Con esto Dirán a quien ella se fue El borrachito De mi barrio Ya se fue Ya se fue Ya me voy Ya me voy Por el camino más alto Con esto Dirán a quien ella se fue Desde mi barrio De mi barrio Ya se fue Y se El garrayón del barrio Con cariño Oye Ya me voy Gracias Perú Gracias Pintelina De las redes sociales Gracias por compartir Si es que han Compartido Gracias por ese like Por ese comentario Y si no También Muchas gracias Y bonito es Ya nos vamos Bailando Gozando Gozando Bailando Yari Morales Humilde Sencilla Carismático Así es Así somos Los legales De las ganas Y el elegante Del escenario Yuri Morales M.L.T. Muchas gracias Gracias por haber confiado Gracias Gracias Concierto Yoni M.L.T. Mañana Vamos a Maravita Aquí Allá Y en Todos lados Cuando quieras Cuando quieras Ahí Ahí estaremos Los legales De las ganas Yoni Voz Leales Muchas gracias Perú Que Diosito Me lo bendigue Permiso Lo bendiga No 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 No